Una chica enamorada Qué mirada callejera, son miradas prudente Qué mirada callejera, mi amor, son miradas prudente Cómo quieres que te bese, mi amor, si la gente está mirando de allí Esperemos un momento mejor, para poder besarte así Así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Una chica enamorada, alto de con ilusión, le decía muy apurada, bésame en este ritmo, el novio le dijo en pena Deja que pase la gente, que mirada callejera, son cuidadas imprudentes Que mirada callejera, mi amor, son cuidadas imprudentes ¿Cómo quiere que te bese mi amor? Si la gente está mirando de aquí Esperemos un momento mejor, para poder besarte así Asi Así Asi Asi心 Asi 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 Así, así